Una historia que habla de tiempos vividos Donde todo se engloba bajo el mismo signo La amistad y era luna para disfrutar Sin pensar mañana que vendrá sin preocuparnos Que un día la magia se iba a acabar Y pasa el tiempo y ves que aquellos amigos Quieran todo lo que te hacía falta bajar el camino Antes de todo siempre la amistad Las familias podían esperar hasta que un día me dejes la vida Más se lo querás Te rebobino mi vida apuntando color El hino la falta en cambiar el calcón Como ha cambiado la vida Mi padre cuanta razón Los de esos fueron las cosas que solemos hacer Aún es muy tarde para coger el tren Sé que mereces la pena Que no te quiero perder Te acuerdas hace unos años Tanta risa disfrutamos y el mañana nos pintaba genial Y mi padre me decía Piensa hijo que algún día llegara la cruda realidad Y me pido dentro de la pesadilla Una noche se cumplió la profecía Y un silencio mortal Empiezas a notar que nada será igual Te despiertas cualquier día Y tus caras de la pista De la noche que pasaste ayer Y si es que el agujero está más cerca Que es porque ahora ya no es proceder Cuando ves tu cara dentro del espejo Y presientes que tienes muy mal aspecto Y empiezas a pensar He de recuperar lo que le ha estado atrás Pero he dominado mi vida buscando el color He reído las cartas que había en el carbón Como ha cambiado la vida Sí, mi padre pasa razón Los de esos fueron las cosas que solemos hacer Aún es muy tarde para coger el tren Sé que mereces la pena Que no te quiero perder ¡Se la tienes! Una manera de perder en el pueblo Más que tu cara ya no sé dónde está Quizás sea tu mío Más que tu olvida Mira, 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 mira No me fiendes, no me fiendes Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira como caritas Mira, mira, mira Vamos, chiquitines No morís No morís No morís Guaya, tú Vaya canto Vaya que tiro de cartas que me den de la pena Que no te quiero perder Que no te quiero perder Que no te quiero perder mi vida Buscando dolor He leído las cartas que ha tenido este amor No me ha cambiado la vida Vaya que tiro de cartas que me den de la pena Que no te quiero perder 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 ¡Federito! Federico Uno Estás para cero, ¿no? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Na, ra, na, na, no! ¡Na, ra, na, na, no! ¡Na, ra, na, 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 na! ¡Adiós, Pobre! ¡Adiós, Pobre! ¡Hasta un poquito que ya tenemos encojonada ya! Donde todo se engloba Bajo el mismo sino La amistad Y era luna para disfrutar Sin pensar mañana Que vendrás sin preocuparnos Tía, la magia se iba a acabar Y pasa el tiempo Y ves Que aquellos amigos Que era todo lo que te hacía falta Pasar el camino Ante todo siempre la amistad La familia podía esperar Hasta que un día Te dejes la vida Más solo que nada He removido mi vida Buscando color He leído las cartas Que había en el campón Como ha cambiado la vida Mi padre cuantarazón Los tres fueron las cosas Que sabíamos hacer Aún es muy tarde Pa' coger el tren Que mereces la pena Que no te quiero perder Te acuerdas Hace unos años Tanta risa Disfrutamos Y el mañana Nos pintaba genial Y mi padre me decía Piensa hijo Que algún día Llegará la cura realita Y me pido Dentro de la pesadilla Un alma Antes se cumplió La profecía Y un silencio mortal Es que no se va a dudar Que nada será igual Te despiertas cualquier día Y tu cara te la pinta De la noche Que pasaste ayer Y sientes que el agujero Está más cerca Que lejos Toda hora De retroceder Cuando ves tu cara Dentro de la pesadilla Pedro Madre no puede parar De andar Parar que está atrás Parar que está atrás Porque está nervioso Y nosotros aquí Con muchos astutos Y nosotras aquí 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 Pa' coger el tren Si que merecen la pena Que no te quiero perder Vamos a sacar al papi Que no se ha ido Ni los billos Aquí anda mirando Tontado pollos Tontado pollos Tontado pollos Vamos a ir Vamos Pedrito Ahí, ahí ¿Qué está pasando por aquí Pedrito? ¿Qué está pasando por aquí? La polla Si mira mi vida Buscando dolor He leído las cartas Que había en el carbón Como ha cambiado la pena ¿Qué? Y para el balloons ¿Qué? Mucho Siempre De acuerdo lettuce ¿Qué? un poco chingue mi padre cuanta razón donde se fueron las cosas y volvíamos a ver aun con gritarse para acoger el tren que merece la pena que no te quiero perder 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 no te quiero que pasa Pedrito que ha pasado por aquí que ha pasado por aquí que ha pasado por aquí que ha pasado una historia que habla de tiempos vividos vamos donde todo se cloma bajo el mismo signo la amistad y era luna para disfrutar sin pensar mañana que vendrás sin preocuparnos que un día la magia se iba a acabar y pasa el tiempo y ves que aquellos amigos que era todo lo que te hacía falta pasar el camino ante todo ante todo siempre la mitad la familia podía esperar hasta que un día te deje la vida y 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 te deje la vida que cazará el campo como ha cambiado la vida Mi padre cuenta la flor, los de esos fueron las cosas que sabíamos hacer Aún es muy tarde pa' coger el tren, sé que mereces la pena, que no te quiero perder Te acuerdas hace unos años cuando risa disfrutamos y el mañana nos pintaba genial Y mi padre me decía piensa hijo que algún día llegara la cruda realita Y me pido dentro de la pesadilla, una noche se cumplió la profecía Y un silencio mortal, empiezas a notar que nada será igual Te despiertas cualquier día y tus caras de la pista de la noche que pasaste ayer Y sientes que el agujero está más cerca que el escoto que ahora ya retrocede Cuando ves tu talento del espejo y presientes que tienes muy mal aspecto Y lo que pasas a pensar, debes recuperar lo que he dejado atrás Te he abominado mi vida buscando el dolor He meído las cartas cambian el calor, como ha cambiado la vida Sí, mi madre cuenta razón Con las de esos fueron las cosas que soleamos hacer Aún es muy tarde pa' coger el tren, sé que mereces la pena Que no te quiero perder Una manera perdida en el pueblo Porque tu cara ya no sé dónde está Quizás se ha fumado, no la sube a hallar Y ahora me encuentro que apenas me queda nada Tu recuerdo, tu alegría carcajada Tu forma de pensar, no me pienso olvidar El cocho dónde estará He rebobinado mi vida, buscando otro olor He leído las cartas, ya viene el cajón Como ha cambiado la vena Mi padre cuanta razón ¿Dónde se fueron las cosas que solemos hacer? Aún se cuidan de pa' coger el tren Sé que mereces la pena Que no te quiero perder He rebobinado mi vida, buscando otro olor He leído las cartas, ya viene el cajón Como ha cambiado la vena Mi padre cuanta razón ¿Dónde se fueron las cosas que solemos hacer? Aún se cuidan de pa' coger el tren Sé que mereces la pena Que no te quiero perder La torce trescientos La torce moral ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Hostia, qué bueno! ¡Najo! Qué bueno. ¿Cómo es? Una historia que habla de tiempos vividos, donde todo se engloba bajo el mismo signo, la amistad. Y era luna para disfrutar, sin pensar mañana que vendrá, sin preocuparnos que un día la magia se iba a acabar. Y pasa el tiempo y ves, que aquellos amigos, que era todo lo que te hacía falta al matar el camino. Antes de todo siempre la mitad, la familia podía esperar, hasta que un día me vea la vida, solo que nada. Y a mí la despedida, solo. He rebobinado mi vida, buscando color, he leído las cartas que había en el campón, como ha cambiado la vida. Mi padre falta razón, los de esos fueron las cosas que sabíamos hacer. Pero aún no es muy tarde, pa' coger el tren, sé que mereces la pena, amor, que no te quiero perder. Y hay guardas, hace unos años, con la risa disfrutamos, y el mañana nos pintaba genial. Y mi padre me decía, piensa hijo, que algún día llegará la cruda realidad. Y me pido dentro de la pesadilla, una noche se cumplió la profecía. Y un silencio mortal, empiezas a notar, que nada será igual. Te despiertas cualquier día, y tus caras de la pista, de la noche que pasaste ayer. Y sientes que el agujero está más cerca, que lejos toca, ahora ya no es proceder. Cuando ves tu cara dentro del espejo, y presientes que tienes muy mal aspecto.